Buenas noches, alcalde. Nos encontramos en el asentamiento humano de Guaripache, de Matucana, y usted va a hacer una invitación especial a la población. Ciertamente, estamos directamente desde el asentamiento humano de Guaripache, distrito Matucana, un asentamiento humano olvidado de muchos años por muchas autoridades provinciales que han pasado. Nuestra gestión ha tenido conveniente trabajar primeramente el perfil expediente técnico y luego canalizarlo a través del Ministerio de Vivienda. Hemos gestionado el proyecto y hoy día vemos que este proyecto es una realidad. Hemos dado la última inspección y vemos ya que está un 99% la ejecución de este proyecto y a la vez también hacemos la invitación oficial a todos los hermanos de Matucana y pueblos aledaños que nos acompañen este sábado 11 de agosto, que vamos a inaugurar este proyecto que era el clamor de todos los hermanos del asentamiento humano de Guaripache por más de 50 años y ahora es una realidad. Vemos un asentamiento humano de Guaripache totalmente cambiado, totalmente moderno, las viviendas automáticamente han sido valorizadas y es muy importante el trabajo que hemos realizado en este hermoso asentamiento humano y lo invitamos en forma oficial para la inauguración el día sábado 11 de agosto donde vamos a inaugurar las modernas pistas totalmente pavimentadas, todas las calles, las veredas, las escaleras, las cunetas, los muros de incontención, en este caso también las áreas verdes y también las barandas. Un proyecto integral que se ha trabajado en el asentamiento humano de Guaripache por un presupuesto de 2.645.000 soles. El día sábado estaremos acá en este hermoso lugar del asentamiento humano de Guaripache, 2 de la tarde, con todas las autoridades, recibidos seguramente por toda la población de Guaripache que se sienten muy contentos porque tienen hoy día su población totalmente moderno, cambiado, gracias al trabajo que hemos realizado hoy en día como alcalde de la provincia de Guaripache. Invitamos entonces al día sábado a participar en esta flamante inauguración, 2 de la tarde, donde estarán las altas autoridades como también la institución musical, una banda también de igual manera, una orquesta típica y a la vez pues vamos a confraternizar un espacio de repente de rejocijo con todos los hermanos del asentamiento humano de Guaripache. Mi persona se siente contento, alegre por haber culminado este proyecto que de repente era una incertidumbre por todos los ambolanos y hoy día es una realidad. Totalmente culminado ya este proyecto, es por eso que el día sábado estaremos inaugurando este proyecto de vital importancia, 2 de la tarde, con la participación de todos los hermanos del asentamiento humano de Guaripache, como también seguramente estarán los anexos, estarán las comunidades de Barrio Alto, Barrio Bajo, como también de Guariquiña, Matucana Capital, de la provincia de Guaripache. Muchas gracias. Gracias.